PPT cada uno de los suscriptores ¿Qué le falta una música? ¡Ahorita! Pégate para acá y se me desvanece ¿En vivo? ¿Todo en vivo? Pégate para acá y se me desvanece Pégate para acá y se me desvanece Pégate para acá y se me desvanece Tú te vas rápida, tú te vas, 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 rápida, ligera, suave, lenta, dale vuelta, quiero bailar contigo, déjame chuparte el ombligo. Hoy he despertao, hoy he despertao. Atreve, 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 te desaltes, el clope, te desápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a lobo, ante, levántate, monte, ay, ven. Esa canción va a dedicar a todos los panes rumberos de San Cristóbal De una fuerte uña, ¡arriba los hombres! ¡Venga a darse de los chingas! Esto es el Molechon Color Show